Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo ingresar los datos de facturación a Google AdWords Lo primero que les recomiendo es que ingresen estos datos, ingresen a esta dirección a partir de una ventana privada Para ubicar esa ventana privada nos vamos a estos tres puntos superiores y luego le decimos nueva ventana de incógnito Esto es en el Google Chrome, si es por ejemplo en Internet Explorer pues entonces nos vamos a esta ventana superior donde aparecen unos tres puntos, dice ventana in private Si es por ejemplo en Firefox, pues es parecido Entonces la idea es que al ingresar a estas ventanas privadas pues nos va a permitir ingresar a esta dirección mucho más fácilmente sin avisos, bueno muchas cosas que puedan tener a veces los respectivos navegadores Entonces luego ingresamos a adwords.google.com y una vez ingresamos a esta dirección nos va a aparecer esta ventana adwords.google.com ingresamos a acceder y dentro de acceder nos va a aparecer esta ventana donde ingresamos el correo electrónico y la contraseña Muy bien, esto nos va a llevar a una ventana como esta en esta ventana vamos a la parte donde está la tuerca le damos clic y luego nos vamos a facturación y pagos en la parte de configuración Esto nos lleva a una ventana como esta en la cual pues vamos a ingresar el país donde se va a hacer la facturación Empresa, pues si es una empresa y si queremos cambiar le damos clic en el lápiz y le decimos y particular Pues obviamente como empresa pues lo único adicional que vamos a tener que ingresar es el nombre de la empresa, luego el nombre del contacto y finalmente la dirección Luego pues acá ingresamos la ciudad, el departamento, el código postal si no sabemos el código postal pues dependiendo del país les va a aparecer, por ejemplo buscan código postal en Google mi país es Colombia, pues entonces me aparece Colombia esto me lleva a esta dirección CódigoPostal.gov.co acá ingresamos la dirección, por ejemplo calle 48 número 80 84, puede ser esta y ya me aparece el código postal acá este código postal es el que debo de pegar en esta parte ¿Sí? Muy bien y acá en contacto principal pues ya acá le dan clic y ingresan el número de teléfono del contacto esto de pagos automáticos o pagos manuales pues acá describe cuál es la diferencia ¿Sí? De todas maneras pues los pagos automáticos es algo que se paga después de 30 días o cuando se acumule un determinado pago si no, los pagos automáticos, los pagos manuales son los que se pagan por adelantado ¿Sí? y tiene uno que estar pendiente cada rato estar ingresando a AdWords a hacer un pago entonces si queremos todo como mucho más fácil pues yo le recomiendo los pagos automáticos entonces ingresan el número de la tarjeta de crédito pues los datos del mes y el año de vencimiento y luego la CBC que viene a ser los tres números que aparecen al reverso de la tarjeta de crédito por ejemplo si es una Visa o Mastercard voltean la tarjeta y los tres últimos números que aparecen acá pues es a S luego ya de haber llenado esos datos dicen que la dirección de la tarjeta de crédito es la misma de la dirección de facturación que hemos ingresado acá y finalmente pues entonces aceptamos los términos y condiciones y le damos enviar bueno pues era lo que les quería hablar en este video y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!